Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, pues hoy vengo de cerquita y sin maquillar nada, como veis, porque os traigo la reseña y aplicación de unas cuantas bases de maquillaje de cobertura alta, que sé que a muchos interesa este tema porque, bueno, las bases de maquillaje a mí la verdad es que me gusta tenerlas de varios acabados. Mi acabado favorito así para el diario suelen ser los acabados bastante ligeritos, jugosos, casi transparentes, ¿verdad? Pero, últimamente tampoco estoy muy enemiga de las bases de alta cobertura, me están gustando, aplicadas de una forma muy concreta, en unas zonas muy concretas y he podido conseguir que quede natural, ¿vale? A pesar de que sean bases de maquillaje de alta cobertura. Y además que sé que a muchos interesa, bien porque tengáis manchitas, ne, cositas que queráis cubrir, o porque también es verdad que las bases de alta cobertura suelen durar más, porque claro, hasta que va perdiendo cobertura, pues como ya empieza con una cobertura alta, pues tiene que pasar bastante tiempo hasta que vaya desapareciendo. Entonces, bueno, sé que a muchos gusta este tipo de acabados, yo tengo unas cuantas bases de alta cobertura. Y, bueno, ya os digo, estoy aquí cerquita primero por eso, porque para que veáis bien la aplicación y todo, y además así estoy también un poco más cerca del micro, que me habéis dicho en el otro vídeo que subí, el primero que subí con la cámara, me dijisteis que se oía muy bien, pero en otras me dijisteis que se escuchaba un poquito bajo. El micro que tenía no lo olé este móvil, entonces no sé qué hacer, quiero comprarme uno, pero asegurarme que funcione, para que no me pase como con el otro y tenerlo ahí muerto de risa. Así que, bueno, mientras tanto, pues alzo un poquito más la voz y me acerco más al micro, ¿vale? Que sé que la mayoría me habéis dicho que se ve muy bien y que se oye muy bien. Bueno, en cuanto a la vista, digamos, todos me habéis dicho que se ve mucho mejor, y es que esta cámara, incluso la frontal, graba en 1080, mejor que mi cámara de vídeo, entonces por ahí guay. Y lo del sonido, ya os digo, por ahora estoy investigando de cómo lo puedo solucionar, pero bueno, mientras, pues grito un poquito más, me pongo más cerca y le vais a tener que dar un poco más de volumen. Es que parece que todo no se puede, o tengo más calidad de imagen y el sonido, o viceversa. Pero bueno, estamos en ello, ¿vale? Bueno, entonces, os traigo concretamente un, dos, tres, cuatro o cinco bases de maquillaje de alta cobertura, y de paso, os hago un poquito la reseña de la famosa esponja Juno. Os prometo que creo que va a ser ya, bueno, no digo lo prometo porque en este mundillo yo no prometo nada, pero bueno, yo creo que ya es la última esponja peluda que voy a probar, porque siempre digo, las esponjas peludas no son mi favorita, no son, pues siempre acabo cayendo. Es que ya me quedaba por probar esta, que es la genuina, la original, la esponja Juno, que la trajo Primor, y me avisasteis algunas por comentario y yo tuve que ir allí, porque claro, yo ya había probado las de Amazon, la de Mercadona, la de You Are The Princess, que de todas estas ya hay reseña por aquí por el canal. Y dije, pues me falta probar la Juno, que es como la original. Así que bueno, aquí la tengo. Deciros que, ¿sabéis qué pasa con estas cosas que a todo el mundo le encanta? Que es como, oh, que te creas expectativas. Yo, después de haber probado la de Mercadona y la de You Are The Princess, me quedo con las otras dos, porque son más baratas, las encuentro más fácil porque esta está en Primor, pero online, en tienda física no. A ver, está bien, es verdad que conforme la he ido lavando se ha puesto más blandita y ahora está mojada y bien. Pero así recién sacada del plastiquito que venía, en seca, me parecía más dura que la de Mercadona. Que la de Mercadona en seca, o sea, comparándolas en seca, tampoco me había parecido muy... Ya la moja y eso, y sí. Pero aún así, la de Mercadona y la de You Are The Princess, mucho más blandita en húmeda, mucho más blandita. Pero bueno, funciona bien y eso sí, ¿vale? Pero que tampoco es mucho mejor que las que os acabo de decir, ¿sabéis? Que yo ya era por probarla. Así que bueno, aquí está. Y vamos a ello. A ver, yo tengo cinco bases de maquillaje de alta cobertura, que son la famosa Dermablend de Vichy, que creo que ya la han cambiado hasta el envase, creo que ahora es negro, puede ser. Yo la tengo en el tono 35. Y de esta base de maquillaje ya hay una reseña concreta en el canal, os la voy a dejar aquí en la caja de info. Es una base de maquillaje de alta cobertura, dura bastante bien. Bueno, aquí promete que no te hace efecto máscara. A ver, si das con tu tono exacto, exacto, no te lo hará. Pero en mi caso me queda un poquito clara, entonces a mí por todo el rostro, entre lo cubriente y lo clara, me queda fatal. A mí me gusta aplicarla un poquito por el centro del rostro, es decir, de ojera, bajar un poquito las manchitas, las pequitas, que ahora con la cámara esta 1080, me veis bien las imperfecciones. Eso para que me digáis, ¿tienes la piel perfecta, perfecta? Que no, hombre, que no. Que es que aquí ya maquilladita, con la luz de frente, con... Pero mirad que yo tengo pequita y todo. Es verdad que de textura, o sea, yo me toco la piel y está lisa. No tengo así textura muy marcada, ni granito, ni bueno, alguno me sale de bencuado, pero bueno, ese no es tanto mi problema. Pero que sí que tengo pequilla, ojera, o sea, que no creáis que la piel es tan radiante como la sacamos por aquí. No, es que aquí ya tenemos unos focos y unas cosas que nos ayudan. Pero bueno, al margen de esto. A mí me gusta aplicarla, ya os digo, en mi zona más problemática, que son las ojeras. Lo bajo un poquito a esta zona para las manchitas o pequitas, aunque tampoco me molestan mucho, pero bueno, ya que estoy, pues toda esta zona la intento camuflar un poquito y un poquito el centro del rostro. Pero por toda la cara, a mí sí me parece que hace un poquito el efecto máscara, por lo menos en mí este tono, el tono 35. ¿Qué pasa? Que esta base de maquillaje fue favorita mía por mucho tiempo, pero, ¿qué pasa? Que vale, esta creo que ronda los 15 euros, 20 euros y ahora han sacado bases de maquillaje de este estilo de cobertura mucho, mucho, mucho más barata. Entonces, claro, es como que esta, a ver, me gusta mucho, la sigo teniendo, la utilizo más bien para el tema de la ojera y tal, pero es que hay otras de las que ya os he hablado, como por ejemplo, aquí la tengo, la Ultimate Cover Up de W7, que yo la tengo en el tono 5 y también la tengo en el tono 9. Esta base de maquillaje me resulta súper similar a la de Vichy y esta ya os digo que ronda de 15 a 20, dependiendo, esta la encontráis en farmacias y en Primor Online creo que también está, incluso en Primor Físico, si no me equivoco, en la parte de para farmacias y es que esta cuesta 3 euros, 4 euros en maquillaje al día. Entonces, claro, esta fue mi favorita, pero es que ahora veo que hay otras que hacen lo mismo y vamos, y de esta también hay ya reseña de ella y aplicación y también la voy a dejar aquí en la caja de info. De estas dos, hoy no voy a hacer la demo porque es que ya la tenéis en el canal, ¿vale? Y ahí podéis ver la reseña de ella, me parece una base de maquillaje estupenda para el precio que tiene, cubre súper bien. Sellada con polvo, es verdad que hay que sellarla con polvo, hay que sellarla con polvo, pero bueno, me suele pasar con todas las que he probado de alta cobertura, que quedan como muy pastosillas de primera hora, claro que todo no se puede tener. Si es cubriente, hay que sellarlo bien, ¿sabéis? Para que ese mazacote no se mueva mucho. Entonces, hay que sellarla, pero que de verdad, que para ser así de cobertura alta y requerir polvos y tal, a mí después no me resulta nada pesada, vamos, y también me gusta mucho. De hecho, ya os digo, para mí esta supera esta porque cantidad-precio la supera. Esta ya os digo lo que cuesta y trae 30 mililitros y esta es que cuesta mucho, mucho menos y trae 75. O sea que, entonces bueno, de estas dos ya os digo, me gustan las dos, pero por supuesto me quedaría con esta. Es cubriente, pero no es pesada, hay que sellarla, eso sí. Y en la caja de info os dejaré el vídeo de la reseña de ambas y la aplicación, ¿vale? Y ahora nos vamos a estas tres, que de estas también os he hablado en algún vídeo. Esta la tengo en dos tonos, este que está por rematarse que es el 21, pero también tengo el 22. Es la famosa Dermacol, la original que salió, la Makeup Cover, que es super cubriente. Y esta base de maquillaje la tenéis ya en Primor también, tanto físico como online, en varias webs, vamos seguro. Y ya os digo, en Primor se puede conseguir, ronda los 8 euros. El envase así como de, como si fuera de aluminio, así tipo pasta de dientes, se va quedando ahí, se va quedando la marca, vamos, que está durito, que sale como una pomada, eso, como una pomada. Es super cubriente, la verdad, pero me ocurre lo mismo que ya os digo, que como con casi toda, que hay que sellarla muy bien, ¿vale? A mí esta también me gusta como corrector, más que por toda la cara, y la cobertura es muy alta. Dentro de todas estas que os estoy enseñando, creo que es de las coberturas más altas, ¿vale? Después tenemos esta de Delia, que es la Total Cover, que esta la encontramos también en Primor, tanto online como físico, por 2,50 euros, y es clon de esta, es clon. Mi hermana, por ejemplo, es muy fan de la Dermacol, la utiliza mucho, mucho, y probó esta de aquí, y dice que para ella no son clones, que ella se queda más bien con la Dermacol, pero yo que no soy tan asidua a la base de maquillaje de alta cobertura, yo no le veo tanta diferencia, incluso las dos tienen también factor de protección, esta no estoy segura, creo que era del 20 o del 30, y esta de Delia es del 20, contiene aceite de argán, y de verdad que es una base de maquillaje que cubre tanto, que a mí también me gusta más bien como corrector. Y después tenemos esta de IDC Color, por cierto, la de Dermacol, os lo he dicho, que tengo el tono 21 y también tengo el 22, que es un poquito más oscuro, esta de Delia también la tengo en un par de tonos, este es el 58, el 58, y esta de IDC Color que la compré en Primor físico por un euro, de verdad un euro, un euro cincuenta más no costaba, la tengo en el tono dark, en el tono oscuro, pero después no es tan oscuro, ahora vais a ver, y es una base de maquillaje que también promete de ser de este tipo, así como muy cubriente, porque dice que es Concealer and Foundation, dos en uno, corrector y, o sea, base y corrector, y esta base de maquillaje de todas las que os he enseñado es como la que menos cubre, o sea, me parece una cobertura, si puedes llegar a construirla, pero de primera, yo diría que es una base de maquillaje media contundente, pero no llega a ser tampoco muy alta, entonces, lo que voy a hacer en este vídeo como de esta, ya tenéis reseña y aplicación, ya os digo y os repito que la voy a dejar aquí en la caja de info, pues en este vídeo voy a utilizar estas tres, ¿vale? voy a utilizar esta por todo el rostro, porque no es tan tan cubriente, digámoslo así, y estas dos que son como clones, las voy a utilizar cada una en una parte del rostro desde la ojera, ¿no? en la parte que quiero camuflar, entonces, bueno, vamos a ello, y ya de paso utilizo la esponjita de Juno, bueno, pues voy a coger la base de y de C color, en el tono dark, me la pongo por aquí, ya digo que esta, ¿veis? es que no es en el plan de las otras, que son muy muy densas, parecen corrector, pero vamos, es que de hecho yo la utilizo de corrector, esta sí me parece una base más al uso, digámoslo así, bueno, me voy a mirar aquí en el espejito, yo creo que esta cámara es que se ve, vamos súper bien, ¿veis? que cubre, pero de verdad que no es como la otra, si yo hubiera puesto ahora la Dermacol o la otra que quiere como emitarla, la hubiera puesto así por toda la cara, se me hubiera quedado ya la cara de veras súper cubierta, pero a mí es que las bases de maquillaje tan cubrientes por toda la cara no me gustan, y esta aunque la veáis en plan cobertura completa, no sé qué, esta de IDC, no, es cobertura media, huele fatal, eso sí lo tengo que decir, pero fatal, fatal, huele como si estuviera rancia, pero tampoco es eso, es como si oliera mucho a petróleo, oye, no sé, a mí no me gusta el olor, no me gusta mucho, bueno, pongo ahí un poquito, pongo también por la frente y el acabado ya os digo que es cobertura media y tampoco se hace muy pesada porque no es muy mate, también es verdad que la esponja al estar húmeda pues ayuda a que no, ¿no? a que no se vea reseca ni nada, pero que, que la verdad es que no, que me esperaba yo que iba a cubrir más, pero a mi favor ha sido que no, que ha sido un poquito más light, dígámoslo así, la cobertura. ¿Veis que queda una piel bonita? Y las otras dos pues las voy a utilizar a modo de corrector, que es el truquillo que yo diría, si no soy mucho de base de maquillaje de alta cobertura, pero tenéis alguna por ahí y tal, utilizarla de corrector, la podéis utilizar de corrector y así no, no tenéis por qué utilizarla por todo el rostro que quedaría un poquito más como artificial y ya os digo, para que veáis, a mí me resultan súper similares estas dos, estos clones, digamos, voy a poner, pues mira, ya que está así, la dermacol original, por llamarlo así, la voy a poner en el lado izquierdo, a mí me gusta poner un poquito aquí en el piquito de la esponja, nada, un poquitín si puede salir porque esta es que ya me he pasado, todo esto no lo necesito ni de, vamos, ni de broma, pongo un poquitín y voy dando toquecitos, toquecitos por la zona de la ojera que es mi zona más problemática, voy dando toquecitos, ¿veis? es que es como que en ese momento la, la, la emblanquece la ojera, como si, ¿veis la diferencia? hago así para que no me dé tanta luz, es que hago así, miro para la cámara y parece que estoy medio, ¿veis? es como si de verdad es que cubre un mogollón, pero por el otro lado para que no se contamine voy a utilizarla a clon y vais a ver, vamos, a mi me parece muy similar, son bases que cubren tanto que a mi no me gustan por todo el rostro, pero así en zonas concretas y bien de polvo, eso si ahora hay que sellarla bien con polvo, a mi así si que me gusta utilizarlas, ¿veis que deja esta zona como, como lisa? no hay oscuridad, sigo teniendo hundimiento porque yo tengo la zona de la ojera hundida de forma genética y natural, pero no, la oscuridad es como que la hace desaparecer, vamos, mirad, es que yo me lo estoy viendo súper claramente aquí en el espejo y por el otro lado ¿vale? que no tengo nada por aquí, cojo un poquito esta puede ser que sea un poquito menos densa la textura pero de verdad que la cobertura vais a ver, a mi me resulta súper similar si tenéis ya no solo ojera, mi problema, digámoslo así, lo que a mi me molesta de mi cara es más bien la ojera pero si tenéis alguna mancha así grande, si tenéis no sé, alguna venita marcada, marquita de arnés que no se van ya las típicas marquitas como rojizas, marrones os las va a cubrir súper bien cualquiera de las dos es que yo no veo diferencias yo os digo las que seáis muy muy fan de las Dermacol pues puede pasar como a mi hermana que os guste más esta más bien por la textura porque es verdad que es más densa pero en cuanto a duración sensación, cobertura, mirad, yo las veo igual, yo las veo igual con esta parte que está limpita voy como a dar unos toques para quitar esa brillantez así del principio unificarlo todo un poquito también paso un poco por el párpado y ya está vamos, ya tengo un poco de cara en el maquillaje pero veis que la piel queda muy bonita porque esta no termina de cubrir del todo así mucho mucho y las otras bases a mi me han hecho totalmente la misma función ahora me pasaría a unos polvitos voy a utilizar los de RCMA que voy a por ellos tengo aquí los polvos de RCMA aquí dentro que de esos polvos hay ya un vídeo también en el canal son unos polvos totalmente translúcidos y transparentes claro como estas bases barra correctores son densas son muy cubrientes pero son densas hace pliegue pero a los segundos vamos por lo menos a mi pero no hay problema volvemos a repasar un poquito con la misma esponjita esos pliegues nos deshacemos de ellos muy importante deshacernos de los pliegues justo antes de poner los polvos porque si ponemos los polvos con el pliegue hecho sellamos ese pliegue y ya no nos libramos de él ni aunque queramos entonces con una brochita de precisión cojo los polvitos y me lo paso ¿vale? yo pongo bastante de cantidad porque estos polvos como no son pesados pues a mi me gusta poner bastante porque es que es una forma de tener ya la ojera cubierta todo el día y hago hincapié más bien en el principio de la ojera que es donde mamea y sale en pliegue un poquito por el párpado también y la verdad que así me gusta mucho este tipo de bases de maquillaje es verdad que las he tenido un poco olvidadas porque hombre en verano pues tampoco me apetecía la verdad pero ahora en invierno de esta forma sí que me gusta con una brocha un poquito más gordota cojo unos poquitos para el centro de la frente ¿vale? es una base que sí repito que hay que sellar no son bases por lo general que controlen mucho los brillos ¿para qué piel le iría indicada? pues que estas bases de alta cobertura no las organizo tanto por tipo de piel sino por necesidad de cubrir independientemente de cómo tengáis la piel si queréis cubrir os recomendaría cualquiera de ellas pero ahora os digo cuáles son mis favoritas ¿vale? por relación calidad precio y todo eso ahora os digo con cuál me quedaría yo yo no diría que está más bien enfocado a piel seca piel... no lo único que piel es grasa pues tened en cuenta que no va a controlar los brillos pero ninguna de ellas y que tenéis que sellar bien pero cubrir os va a cubrir ¿vale? independientemente de cómo tengáis la piel cubrir os va a cubrir si tenéis grasita tendréis que llevaros algo para retocaros brillos y demás si tenéis la piel seca pues no vais a tener problema porque ninguna de estas bases reseca ¿eh? mirad qué piel se ha quedado de súper lisita y se sigue viendo natural porque el tono la verdad es que se ha adaptado muy muy bien vale de todas las bases de maquillaje de estas de alta cobertura ¿cuál recomendaría yo? yo sinceramente por el precio y todo yo me quedaría con la de W7 que podréis ver en el vídeo cómo queda y todo y de las otras yo me quedaría con la de Delia porque para mí hace lo mismo que la Dermacol la Dermacol está por 8 euros y está por 2 euros 2 euros y medio entonces yo me quedaría con estas dos pero si tenéis curiosidad porque de todas formas os gusta este tipo de bases y queréis tener varias y tal pues cualquiera de las otras también la recomiendo mucho la Dermacol también sale muy buena la verdad y bueno y esta también me gusta pero no la metería yo tanto en este aunque lo pongo aquí cobertura completa no la metería yo tanto en este en esta categoría la metería como una base de cobertura media ¿vale? y esta pues que se ha quedado un poquito atrás no es mala base ni muchísimo menos una base hombre también que te da la garantía de que es de farmacia y todo esto pero es verdad que la tendría yo ya un poquito más aparte yo me quedaría en general con estas dos ¿vale? así que nada que hasta aquí el vídeo ahora que estoy así pues aprovecho y hago un look con otras cositas que espero que os haya gustado que por supuesto os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo mirad que piel ¿eh? a mí me ha gustado mucho como ha quedado y ahí en esta cámara lo veis todo perfecto o sea que tal y como lo veis así ha quedado la piel espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente ¡Chao!